A todas las princesas, valientes y bondadosas. Las moanas que se atreven a navegar más allá del arrecife. Las dianas que persiguen apasionadamente sus sueños. Las valientes Méridas. Las bellas generosas. Las blancanieves con grandes corazones. Y las elsas. Y anas. Reinas que encuentran su fuerza interior para liderar el camino. Este año celebramos la fuerza y la autenticidad que viven todos nosotros. Esa que inspira bondad y valentía en todo el mundo. Disney Princesa.